Conectándonos en oración De mañana Queridos hermanos, querida iglesia Dedicamos esta noche a Dios Contemplando a través Como dice el Evangelio La invitación Que nosotros somos La luz del mundo Y la sal de la tierra Esa luz que debe brillar Donde estamos Debe brillar y debe Alumbrar aquellos que caminan en tinieblas Los que caminamos en la luz Vivimos el día con armonía Con alegría, con paz Vivimos el día Cada día Disfrutando de cada acontecimiento Que nos permite la vida Bendecimos a Dios Porque somos la sal de la tierra Si la sal se pone sosa ¿Con qué la salaremos? Se vuelve insípida La vida insípida Es algo tan fácil Son aquellos que por nada se enojan Por nada pierden la tranquilidad Por nada pierden la serenidad Y la tranquilidad La vida insípida son aquellos que A la almohada Al descanso Llevan espinas Llevan los problemas al descanso Una vida insípida son aquellos que no saben Reconocer la alegría El gozo El disfrutar con nuestros seres amados Que esta noche sea para nosotros Luz y sal de la tierra Dios le bendiga Les acompañe Recuerda Seguir En sintonía De la oración Luz y sal de la tierra Luz y sal de la tierra Luz y sal de la tierra